¡Woooh! Niños Saben A ver, tal vez Un grito de todos los chiquitines que vinieron esta tarde ¡Sí! Ok, pues esta tarde Ya saben a qué venimos o no Pues a divertirnos A apoyar a todos los chiquitines de la calle Hoy qué más nos necesitan, ¿verdad? Ok, y yo les pregunto a todos los chiquitines ¿Quién quiere regalos? ¡No! ¿Quién quiere una cerveza? ¡Yo! ¿Quién quiere una cerveza? ¡Sí! ¿Van a participar? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Yo también! ¿Y los chiquitines? ¡Sí! A ver, voy a escoger Voy a escoger Cuatro Pero el niño más sentadito Más calladito Y el más bonito Pero como el niño no está bonito Pues el niño no No se queda Ok A ver, vamos a escoger Vamos a ver Déjame quitar las gafas ¡Ay! ¡Woooh! Ok, a ver El más calladito A ver, vamos a ver Por acá de este lado A ver, esta niña de ojos verdes Pásale, chaparrita Un aplauso para ella, por favor Ok, vamos a escoger otra chaparrita Otra niña A ver No, tú no ¡Ay, yo quiero! ¿Tú? Vete pues Vete hermosa Un aplauso para la hermosa Muy bien ¡Ayúdale! ¡Qué guapa! ¡Ayúdale la niña! Allá A ver Si no se podía subir A ver Ayúdale Ayúdale, chaparrita Venga, sermosa Venga, córrele Córrele Acá a este lado, chaparrita Acá Chaparrita Las niñas de este lado Las niñas de este lado Acá De este lado De este lado Las chaparritas Juntaba otra chaparrita Que ve Venga, sermosa Córrele, córrele 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 Córrele, córrele 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 Córrele